Profe, ¿cuál es el análisis que le deja el partido de hoy? Y para el corto tiempo que estamos nosotros agarrando el plantel, yo creo que es un partido en el cual hay que sacarse el sombrero delante de los chicos. Todo mérito de ellos por la atención, por la predisposición y no hay palabras para poder agradecerle la entrega que pusieron hoy dentro de la cancha. Es muy loable, somos un cuerpo técnico nuevo en un plantel que nosotros no armamos, pero rápidamente vamos conociéndonos que es mejor. Giselle Ortiz, Digo Sport. En este primer partido a su cargo, ¿cómo vio el desempeño de su equipo? ¿Le parece justo el resultado? Los dos equipos tuvimos ocasiones para marcar. Lo justo o lo injusto dentro del fútbol a veces no tiene razón de ser porque en esto no existe el tema de dar porque un equipo fue más o atacó más gana. A veces dos más dos no es cuatro en el fútbol. Yo creo que los dos nos pregonamos para poder ganarlo. Ellos tuvieron sus ocasiones, nosotros también tuvimos la nuestra. No pudimos abrir el marcador, tanto nosotros como ellos. Y creo que nos llevamos un empate que sirve de mucho para nosotros y seguir sumando en esto que es lo que queremos hacer hasta el final del torneo. De a poco ir haciéndonos un grupo fuerte por sobre todo. ¿Qué le faltó a su equipo para desequilibrar el compromiso? Hay muchas cosas que hay que ajustar. Como dije, el factor tiempo es algo que difícilmente esté jugando hoy a nuestro favor porque nosotros tenemos que preparar ahora a los chicos para jugar el siguiente partido. No hay un tiempo de trabajo en el cual podamos meter mucha información porque mucha agua mata las plantas a veces. Entonces lo que queremos hacer es simplificar un poco de acuerdo a las características que tenemos de jugadores y tratar de no embarullar mucho y sacar lo que ellos mejor nos puedan dar en este corto tiempo. ¿Y qué debe mejorar el equipo para conseguir un triunfo? Muchas cosas, muchas cosas podemos. Pero la base es lo que hoy hemos mostrado. La entrega, el sacrificio, el compañerismo, eso no tiene precio dentro de un plantel y jugando al fútbol. ¿Por cómo se desarrolló el cotejo? ¿Ve el empate como un resultado justo? Sí, yo creo que los dos equipos propusieron salir a atacar. Ninguno de los dos equipos, por más que faltaban pocos minutos, trató de guardar el resultado. Entonces creo que el resultado es muy justo. Y por último, ¿qué debe mejorar el equipo para conseguir el triunfo en partido como esto? Bueno, está claro de que todos los equipos tienen muchas cosas por mejorar y nosotros también. Te vuelvo a repetir, nos enfrentamos a un equipo que corre mucho, que sabe jugar en este campo y nosotros con nuestras armas, nuestras virtudes, también tenemos cosas que mejorar y lo vamos a hacer seguramente durante el campeonato.